Música Dentro de este proceso tenemos seis años prestando servicios en los diferentes comedores a lo largo y ancho de la parroquia Antímano En el municipio Libertador tenemos cerca de 7.000 personas abrazadas con el programa de nutrición Nosotros tenemos este programa ya desde hace unos cinco años y ha ido creciendo gradualmente comenzó con un grupo de 50, 100 personas que venían a comer dos veces a la semana en el momento estamos aproximadamente entre 250 y por momento 300 personas Música Entonces todo funciona con donaciones Que el trabajo es mancomunado Aquí hay un batallón de gente trabajando en virtud de que la corresponsabilidad es nuestra premisa, no puede haber un niño dentro de nuestros comedores sin que su padre tenga la voluntad de una u otra manera de ser corresponsable de todas las actividades que hacemos dentro del comedor Tenemos un menú tratando de que sea siempre lo más nutritivo posible que combine arroz con granos con vegetales y también se les da alguna arepa Trabajamos con el 40% de lo que es la capacidad nutricional en temas de proteína y además tenemos capacidad para poder abordar algunos adultos mayores discapacitados, madres embarazadas y lactantes Tener una cifra de las personas que sufren de crisis alimentaria en Caracas es muy complicado básicamente porque los entes gubernamentales encargados de ellos no tienen las cifras o no las suministran a las diferentes organizaciones que tienen a bien abrazar el proceso de la ayuda humanitaria en temas de alimentación Pienso que hay factores económicos, sociales, laborales porque son personas o que no tienen una fuente de ingreso estable o que lo que reciben porque trabajan en el sector público o por lo que pueden generar ellos mismos a través de suspensiones ya que muchos son retirados no les alcanza entonces lo ven como como un complemento en su alimentación Vivo en la calle vivo en una licorería por allá abajo en el paraíso me voy todos los días a las 12 de la noche que es que puedo llegar a acostarme hasta la mañana a las 7 la mañana que tengo que levantarme a salir a la calle a buscar el pan de cada día ¡Gracias! La situación para mí es muy precaria y no solamente para mí para muchísimas personas esa es mi condición yo nunca pensé que aquí en este país donde yo nací en Venezuela yo iba a ver una situación tan dura como la que estoy pasando ¿Cómo era la situación alimentar en tu hogar con tus niños antes de venir a comer? Bueno, era un poco precaria porque son cuatro y bueno, aparte de cuatro yo tengo sobrinos con los que vivo también mis hermanos y a veces nos vemos apretados la situación Habemos muchas mamás que tenemos muchos niños si uno tiene para la comida no tiene para la ropa si tiene para la ropa no tiene para el uniforme para los útiles para todas las cosas no nos alcanza En cuanto a la alimentación deficiente podemos hablar básicamente del gran efecto que hace sobre todo en los niños hasta los cinco años no estar bien alimentado afecta a ese grupo importante de niños que posteriormente su crecimiento se ve afectado su proceso de aprendizaje se ve afectado y bueno, las consecuencias a veces hasta son bastante garrafales Cuando niña yo lo yo viví muchas cosas fuertes y necesidades y sé como madre también lo que ellas sienten y sé como niño lo que se siente Entonces, ¿qué pasó? Que yo un diciembre estaba comprando los estrenos a mis hijos y se me acercó un niño pidiéndome que por favor le ayudara con algo para comer Tanto así que bueno, nada Me tocó el corazón me llevó a mi infancia Y ese día aparte de que le regalamos para comer le regalamos algo que se colocara de ropa Fue también lo que me impulsó nuestros propios medios a hacer esta labor social de repartir alepa Y así trabajamos por más de tres años Y por medio de mi desempeño y mi constancia pues más la insistencia inauguramos un comedor en mi casa ¡Listo! 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 ¡Ay, no voy a la ponencia! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Señor Dios! ¡Señor Dios! El motor que me impulsa a mí a colaborar en las cosas que nos piden en el comedor es ver la emoción de mis hijos llegar al día que comieron bien que quedaron satisfechos y para que los otros niños también puedan disfrutar y si yo lo puedo colaborar yo lo colaboro Así como ellos nos ayudan a nosotros nosotros también tenemos que colaborarles a ellos Nos apoyan bastante y más para los niños Piensan mucho en los niños que son el como que el futuro del país pues Se sienten bien siempre llegan contentos en la casa que están llenos que los tratan muy bien y que la señora del comedor cocina muy rico y ahorita vamos a hacer programas de educación para también llevarles a ellos algo porque hay muchos niños que no están estudiando no están estudiando entonces por lo menos como formarnos en lo básico para que ellos tengan conocimiento pues oye la mayor satisfacción es de verles las caras y me satisfacé demasiado poder formar parte de un momento feliz en su vida que es la hora de comer como dicen barriga llena corazón contento mi nombre es Adrián can i sit here y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.